R.S.K. Fainy Films tú lo tienes aguado, tú lo tienes duro, por eso quiero que me muevas ese culo así que MUEREME ESE CULO 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 MUEREME ESE CULO 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 MUEREME ESE CULO 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 QUE ME MUEVA ESE CULO así que MUEREME ESE CULO 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 MUEREME ESE CULO 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 셋 tú tienes una chapavica, parece una pera, tú va a gozar si te hay con esta manguera, tu Mama no quiere verte conmigo, Tú eres una fiera, si no quieres que te dañe, que te mete en la nevera. ¿Para dónde vamos, papi? Donde tú quieras. Tengo una semana con un queso, una lechera. Despílate ese tope, echase el panty en la cartera, que no vamos a fugar, Tori, la semana entera. Muévelo, muévelo. Muéveme ese culo, 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 culo. Muéveme ese culo, 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 culo. Muévelo en lo claro, muévelo en lo oscuro, yo lo que quiero es que me muevas ese culo. Mami no lo tiene aguado, tú lo tienes duro, por eso quiero que me muevas ese culo. Así que muéveme ese culo Ya rapamos y gozamos volvemos al tema De nuevo quiere que te des pila de ñemas Si eso es lo que tu quieres no tengo problema Mi Bing Bing a tu toto le tienes pila de demás Llámalo bombero negra que se te quema Vals conflicto bola, ese es mi lema Como Pitágora tengo un teorema Pero tu quieres rap ya o tu no quieres poemas Maldita perra, muéveme esa chapa Muéveme ese culo, 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 culo Numuéveme ese culo, 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 curro, culo, culo Muéveme ese culo, 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 culo Muevelo en lo claro Muévelo en lo oscuro Yo lo que quiero es que me muevas ese culo Mami no lo tienes aguado Tú lo tienes duro Por eso quiero que me muevas en culo Muéveme ese culo, culo, culo,culo... Muéveme ese culo, 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 culo Que me muevasmed ese culo Muéveme ese culo, 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 culo... Muéveme ese culo, mami Menealo Menealo, menealo Breiko en producidera, lápiz consciente, el papá del dembow, me cogí las calles pa' mí, ¿no te gustó? Moca en Breiko